Le damos un aplauso y una boya a Fanny Fanny, 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 Fanny Suena yo, suena Oh Fanny, oh Fanny Con el tubo, con el tubo Fanny, con el tubo Vamos a ver para que sirve el tubo Fanny, 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 Fanny Ajá, gracias yo Yo estoy seguro que cuando lo atractivo fue el trabajo de su tubo Aplausos para Fanny, que lo hizo muy bien, gente Bueno, de inmediato entonces vamos a conocer toda la estructura que usamos este proyecto Que es un trabajo agro y de gente que puso su morazón Aparte del dinero, pero es la que va a estar de la misma inversión Y vamos a recibir a la propietaria, la señorita Paola Cabral Aplausos para ella, ¿dónde está Paola? Paola, mi amor, para que otro aplauso le damos a Paola Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí Yo sé que ya lo he hecho, gracias a Dios Pero nunca es cierta de agradecerle al Señor A todos los que nos dan Todas las bendiciones que le traban sobre nosotros Primero, quiero dar la bienvenida a la familia de Dios Que a partir de este momento forma parte de lo que yo soy yo y ya está Gracias por la confianza y por la invitación de todos Luego, quiero dar las gracias a los de la Aurora A todo su personal, especialmente al señor Christian Céspedes Al señor Paz Carpa, al señor Anthony Davidson Así como a todas las personas que aquí laboran El personal técnico, administrativo, todo el mundo Muchísimas gracias por la colaboración que han tenido por nosotros También quiero agradecer a la Casa Quisodera Que siempre nos apoyan, especialmente a Abragar, Poderán Barceló, Secretaría Nacional Dominicana Minus Ocea, muchísimas gracias siempre A todos los medios de comunicación A todos los medios de comunicación A la prensa, a la radio, a los locutores, a las páginas Y muy especialmente a Ubicante.net Que ha puesto muchísimos esfuerzos Para que este evento se realice Y mucho ya hoy los abrimos Y todos ustedes han venido aquí por el trabajo de los salidos Por último, para no hablar mucho de esto Quiero llamar a tu señor Alex Céspedes Un aplauso, bien Para que conmigo, agradecamos a una persona Que desde que empezamos este proyecto Puso mucho empeño para que esto Hoy sea una realidad Y hoy podamos abrir Tanto él como su equipo de trabajo Y es este señor que le realizamos ¡Aplausos! 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 Bueno, cariñosamente mi padre Todos los equipos han recibido Un reconocimiento especial Podemos usar los últimos meses de tu vida O viviendo aquí adentro O viviendo en la calle Y eso es algo que se incluye a común Bueno, aquí dice Reconoce El equipo de Bulldog reconoce a Jenny L.G.D. Y su equipo de trabajo Por la extraordinaria labor Desempeñada Por su esfuerzo Su dedicación Y entrega en la realización de este proyecto Nadie es indispensable Pero hay personas Que por el lugar donde pasan Dejan sus sueños ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!